¡Bienvenidos a Mori a Marca Registrada! Y acá estamos, ¿en qué podemos estar vestidos así? No estamos para ir al supermercado, estamos para recibir a toda la locura que hay en este programa, a nada menos y a nada más que a este sketch fantástico, la jaula de las tontas. ¿Dónde estará Selva? Tendría que aparecer Selva. Selva, aquí está Selva. ¡Hola! ¿Cómo estás, Mori? ¿Cómo te va, Selvita? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. ¿Qué tal tus dietas? ¿Te seguís comiendo la banana todas las mañanas? Sí, en realidad paré con las dietas, pero una banana, por lo menos por día me tengo que comer. Y siempre de mañana. ¿Alguna de exportación? No, la de esta semana, la de ayer a la mañana. ¡Ay, lo que fue! De vitrina. ¿Bananas de vitrina y de exportación? Maravilloso. ¿Y qué dieta estás haciendo ahora? Ahora me dedico a pelar cosas. ¡Ay, bien! Sí, pelo cosas y terminé haciendo una tortilla. No, pero ¿cómo que pelás cosas? Por primera vez en mi vida terminé haciendo una tortilla. Mirá, pelé cuatro morrones. Sí. Cuatro pepinos. Y cuatro berenjenas. ¡No! ¿Y qué pasó? Las coloqué. ¿A dónde? En una sartén de teflón. Ah, bueno, eso es muy bueno, claro. Después agarré la leche, lo mezclé con el queso. ¡Oh! ¿Y? Y después de eso le agregué los huevos. ¡Oh! ¡No me entiendas! ¿Y cuántos huevos agregaste? En realidad hay que agregarle dos huevos. Sí. Pero como yo alucino con los huevos... Sí. ...le agregé la mano. Y le agregué dos docenas. ¡Dos docenas de huevos! ¡Un tortillón! Pero eso no es un tortillón, ya es un homelé surprise. Y cosí, pero esa tortilla. Mirá, me salió tan gigante, pero tan gigante, que la tuve que compartir con mi vecina, la del 12. ¡Con la vecina! ¡Qué maravilloso compartir tortillas con la vecina! Sí. ¿Y en qué terminamos? ¿Te cuento? Sí. Terminamos haciendo relax, mirando un video de Gal Costa con Simone. ¡Ay, qué placer! Me parece maravilloso. Bueno, gracias, Elguita. Te espero la semana que viene. Bueno. Te tenés que contar paso a paso qué cosa te tragaste. Bueno, mi amor. Que sigas bien. Chao. Seguí haciendo tortillas esta semana. Voy a probar, voy a seguir probando. Una semana menor, una semana tortillas. Es un look bueno. Y ahora sí, en la Jaula de las Tontas tenemos una transmisión especialísima via chantélite de la familia Bufarelli. Adelante con la transmisión, Toscanito. Buenas noches. Nosotros somos de la familia Bufarelli. Estamos transmisiendo de Sicilia.